Me parte al medio, ¿no? Tantos turnos en esta primera fase es morirme La primera fase no puedo tardar tanto Pero dependo del RNG Como a mí me gusta Es que a mí cuando tengo una cosa me falta la otra Siempre ¿Qué tal, Sora? ¿Cómo estamos? Se te echaba de menos que tal, no sé qué ponerme Ya sabéis que los fines de semana a partir de ahora Voy a tomarme los de descanso Y que no os extrañe que me acabe tomando Más descansos aún Del palo de no streamear todos los días Ni de coña Pero ni de coña ¿Qué pasa, Jay? ¿Cómo estamos, mi niño? A día de hoy, ¿qué tal era? ¿Ya cómo estamos? A día de hoy estoy valorando mucho más Lo que es mi salud mental Que otras cositas Vale, pues vamos a tirarlo todo Y vamos a bufarnos al máximo posible Y en el siguiente turno vamos cargaditos De hostias para Meliodas Lo cual está bastante bien Hoy yo creo que Hoy, bueno, creo no Hoy 100% Mato al pollo ¡Me cago en la puta! No hay fallo Es que no le voy a bajar ese 50% de vida luego Y más si robo esa mierda Joder, qué rico Oye, tengo taunt, ¿eh? Cuidado Tengo taunt Y ranka para el 3 Vale, de aquí tengo que fasear ¿Cómo faseo? ¿Cuál es la forma más eficiente de fasear aquí? Porque tengo que fasear ya Yo creo que es Meli, meli Pero Pero las áreas Maybe Con las áreas Diría yo Vamos a probar Y si no reseteamos otra vez Tienen que matar No me jodas Lo tienes que matar Cabrón Igual no, ¿eh? ¡Por nada! ¡Qué rabia! ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Nedman! ¡Tin! ¡Tirorín! ¡Tontontín! ¡No! ¡No! Tapé fuera Y el Y el Puto juego Entiende ¡Cago en la puta! No le diga que No, tapé fuera Tío, estaba de puta madre Estaba de puta madre Me lo pasaba Me lo pasaba Me lo pasaba Eh, una de esta de Paypal Tío Nunca es que me llega dinero Tío Nunca Siempre es que pago Siempre pago Tío Siempre pago ¿Qué tal Edorta? ¿Cómo están? ¿Este es el último piso? Sí, este es el último piso El pollo va coronado Y todo Míralo Qué bonito va Joder Yo me lo pasaba La gente de la Zanitis Yo la tengo Joder, tío Me lo pasaba De rabia Tengo un Taunt Estamos bien Estamos mejor Mejor que antes Mejor Va a ser difícil Sacar una Ram Es que era perfecta Tío Era perfecta Tío Era perfecta ¿Me mata? Es un juego Para meter una buena viciada Que no sea de PC Tío Pues cualquiera Buena viciada ¿A qué te refieres? Pero ¿Qué estilo de juego Buscas, Pablín? No quiero ¿Qué estilo de juego Te gusta? El Buscaminas El Buscaminas Es un buen juego Andate, vaya Aquí dame el Belbo Guapo, sabroso ¿Qué tal, Roland? ¿Cómo estamos? Un saludito Es el de PC Está para móvil Seguro que está para móvil Cualquiera Que estoy aburrido Gran Cross Buen juego My Hero Academia De Strongest Hero Podrías llegar a ser La última persona Que instale ese juego Mucho cuidado O sea, eso es Eso es un hito No un buen hito Pero es un hito Tenemos rank up Tenemos cositas No sé Pueden pasar cosas Está rara, ¿eh? Diría Diría incluso Que la prefiero A la de antes Hay una versión de PC De Nanatsu Así es Si pones Nanatsu Gran Cross PC En Google El primer enlazo Gran Cross PC En Google Vale Vamos a ver El taute está puesto Esto Esto me va a hacer Pupa Es un 20%, ¿no? 25% Su puta madre Vale Pues este turno No quiero tirar nada Que sea excesivamente Doloroso Yo he jugado Strongest Hero Hasta que Stain Me lo reinstalé hace poco Y salió el Davi Chinchún el Davi ¿Qué tal, Mr. Beast? ¿Cómo estamos? Buenas, Enrique Buenas tardes Vale Necesito cartas Esas no Vale Pero tengo Towns Ah, no Claro Es verdad No los tengo ¡Ah! ¡Ah! ¡Let's go! La paga, hijo La paga Como me gusta cobrar, ¿eh? Muchas gracias Pogu Muchas, muchas, muchas gracias Dale al curro Dale al curro Gopetón Un placer tenerte por aquí, tío Un placer tenerte por aquí Y muchas gracias Por seguir tirando el Prime por aquí Te ha quedado una clase Dale caña, tío Muchas, muchas gracias Towns Towns Pero voy a robar otro En cuanto Mira, ahora me lo Ahora, no, ahora no me voy a quitar nada Pero voy a robar en el siguiente turno No os preocupéis Estamos bien ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me ha matado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡No! Que ya no tenía el Towns ¡Oh! ¡Cao! Calculado Eso sí No tengo una puta carta buena Mátalo, Melioas Que nunca rankear Necesito rankear cartas mejores Estas cartas son una puta mierda Necesito rankear Esta no Esta Esta es la que necesito rankear Vale, vale, vale Está bien Está bien Me gusta Me gusta Me gusta lo que... Ah, pero me he quitado todos los buffos ¡Hijo de la grandísima puta! Vale, tengo que hincharme a buffos otra vez En este turno Chileamos Le pegamos todo lo posible Sacamos ulti ¿Me ha sacado más del rayo de Bukurohiro? Sí, lo sé Y el de cartas está ya en registro previo Y el de cartas ¿A qué te refieres, Pablín? Con... Y el de cartas ¡Dame un taunt! ¡Dame un taunt, perro! ¡Gracias! ¿Tienes el set de cartas de druida? No, no lo tengo No lo tengo, no lo tengo Algún día ¡Tenemos taunt, eh! Me gusta lo que estoy viendo Pero en este turno lo tengo que matar Bueno, en este turno tampoco es necesario Tampoco es 100% necesario El ultra impact Me suena un poco, Pablín Alguien me dice que no te estás viendo muchos vídeos De YouTube Vale, en el siguiente turno Vale, nos metemos el taunt Lo dejamos tocadito Y en el siguiente turno Faseamos como auténticos titanes No, como titanes no Perdón ¡Ah! Vale, no he vivido ahora No te preocupes No tienes... No hay prisa Estamos bien Deshabilitación de la ventaja Vale, ya no puedo tirar las pelotillas ¡Oh! 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 ¡Qué mal! ¡Oh! 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 Filipollas Vale ¿Qué hago aquí? A ver, puedo intentar cochinadas más fuertes Vamos a hacer doble ulti Y con doble ulti lo tengo que matar Lo tengo que matar Con doble ulti se muere 100% No me jodas Se muere Se muere Se va a morir ¡Paseamos! ¡Uh! Una boba Te voy a hacer por privado Tienes que contestar mirando Todo el registro de mensajes Vale No sé si me apetece Vale, ¿qué ha salido? Resucita con un 50% de vida No me gusta Pero tengo taunt Lo cual es bien En el siguiente turno Necesito otro taunt También te digo Necesito maximizar La robación de cartas Dame un taunt Hijo de la gran puta, ¿eh? Me tiro esto, ¿no? Tengo miedo, ¿eh? Me gustaría matarlo Por primera vez en mi vida ¡Dame un taunt! ¡No me lo da! No me lo robo igualmente Importante sobrevivir aquí Muy bien, muy bien Muy bien sobrevivido Me ha gustado bastante Ya no tengo taunt Es que ni de coña Nos curamos Lo mato Vale No, 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 no No, 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 no Mátame a Brunilda Hijo de perra Mátala Mátala, ¿eh? Vale ¡Dámela! Dame Dame el Dame el unitarget De la otra No me lo da Me muerto Si es ulti Y dos hostias en plata Igual lo mato Pero no va a ser ulti Dos hostias en plata Va a ser ulti Hostia en oro, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Reducción del ataque! ¡No! Ni de coña Ni de puta Coña No lo mato Ya ¿Por qué no salen taunt? Mira un taunt ¡Vamos! 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 Me va a matar Me va a matar, cien por ciento ¡No me bajes el ataque, perro! ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Sí! ¡Sí, aguanta un turno, Meliodas! ¡Un turno! ¡Uno! ¡Solo uno! ¡Aguanta! ¡Dámelo! ¡He perdido 15 buffos! ¡Dámelo! ¡Fácil! 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 ¡Let's go! ¡A la primera! ¡Fácil es este juego! ¡Fácil es este juego! ¡Fácil es este juego! ¡Tres gemitas! ¡Tres gemitas! ¡Tú! Mira esto, llegando, ¿eh? ¡Hala! Soy feliz Ya está Me hice el pollo ¡Ay, ay, 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 ay! Antes del reset de mañana Tengo que ganar los PvP esas que me faltan Importante antes de